Comenzó la caída de Nicolás Maduro. Este es un procedimiento, un proceso que se ha estado planificando desde hace mucho tiempo y como lo habían dicho ya del Departamento de Estado de los Estados Unidos, iba a tener que ver con ciertas consideraciones a medida que se iba avanzando. Argentina va a someter a la justicia a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello por delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Que ellos al ser culpables allá en un juicio puede entonces Argentina mandar militares y puede mandar cualquier tipo de naves para ir a hacer cumplir la ley de Argentina. Recordemos que ellos ya en un tiempo habían tenido algún tipo de orden de captura allá y en este momento se da justamente cuando el Comando Sur está allá en Argentina. Pero no solamente es eso, sino que esto es parte de otro plan más complejo. No solamente es ahora mismo lo que tendría que ser la justicia a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, etc. Sino también lo que serían otros procedimientos que se van a dar una vez salgan las órdenes de captura para estos señores de parte de la Corte Penal Internacional y la Haya. Por ahora ellos se basan en la justicia argentina y se basan también en las reglas y las leyes de la DEA y también en los cargos que hay ahora mismo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No solamente a Maduro, no solamente a Diosdado Cabello, sino a una serie de personas que están involucradas allí desde Michael Moreno, Padrino López y muchos más. Así que en este momento se da justamente cuando ahora se dio ya un salvoconducto para los dirigentes que estaban de 20 Venezuela en la Embajada de Argentina en Venezuela. Y ahora la justicia argentina pide indagar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Recordemos que ya antes una vez Nicolás Maduro no pudo ir a Argentina con todo y eso que creemos que era para cuando estaba Alberto Fernández. No pudo ir porque él era el presidente Alberto Fernández, pero la justicia y los jueces decían otra cosa. Así que están ahora mismo llamando la justicia a indagar a Maduro por violaciones de derechos humanos. Y esto es por el principio de la justicia internacional. La justicia internacional es lo que hemos dicho de la Corte Penal Internacional. Una vez que ya no había ningún tratado de complementariedad entre el gobierno de Venezuela y Bruselas. Acá la Haya, ¿verdad? Donde está el Estatuto de Roma y donde está Karim Kamm. Allá en la Haya, la Corte Penal Internacional. Lo que juega ahora es la justicia internacional. Es decir, desde que ellos apelaron y no le concedieron la apelación a Venezuela, entonces ellos quedaron desprotegidos y como no siguieron la complementariedad, no tienen nada que hacer ahora mismo con la justicia. No son justicia. La Corte Penal Internacional los ha emplazado. Y ahora la Cámara Federal hizo lugar a la reapertura de una denuncia por el principio de la justicia internacional. Ya lo habíamos dicho, que había unos planes con Miley y también esto se va a unir con lo del Estatuto de Roma y la orden de detención. Y vamos a ver, básicamente, hoy abrieron la puerta para que Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello, sean indagados por presuntas violaciones a los derechos humanos, aplicando el principio de justicia universal, ya que no hay justicia en Venezuela. Es nula, y lo ha dicho ya la Corte Penal Internacional y Karim Kam. Estados Unidos está detrás de esto, por supuesto, ayudando a que haya democracia en Venezuela y que estas personas vayan a quedar detenidas. El fallo exhorta a la producción de medidas de carácter preventivo que van a solicitar al representante del Ministerio Público Fiscal para instar la acción. Esto quiere decir que, así mismo, como hemos visto a Miley, que algunos dicen que es un poco arrebatado, un poco loco, pero ya lo vimos, cuando no le querían ceder a su cosa, le iba a mandar militares, dijo, bueno, él va a mandar militares, ¿verdad? Por parte de esto no es gratis tampoco, pero a él le encanta y va a hacer esto para democratizar todo, y él le va a quedar como un héroe. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir por Nicolás Maduro, apenas que pidan. Quienes quieren, por la orden de detención que le tiraron de la haya a estos chavistas que los tienen que detener a Maduro, Diosdado y otros, quienes se ofrecen a ir allá con los militares, así va a decir Miley. Miley ya está listo, cuadrado. Todo Colombia lo sabe, Brasil lo sabe, hasta AMLO, López Obrador, ya sabe que viene. Comienzan poco a poco a cortar las relaciones, no con Venezuela, con Nicolás Maduro, con todo lo que tenga que ver con los chavistas. Y, por supuesto, que esto es una oportunidad de instar la acción. Y ahora viene algo que es bastante, ya es impostergable. El juez tiene que resolver la petición de convocar declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello, que es diputado de la Asamblea Nacional, y a todos aquellos identificados como responsables. Así lo han dicho los congresistas que adelantaron de que en caso de hallarse reunidos los requisitos legales para avanzar en la convocatoria y la indagatoria, ellos lo van a hacer con celeridad. Por supuesto, se requiere, se usa la justicia internacional, pero se requiere de base, algo más para la justicia argentina también. Se dice, hay que someter a juicio a todos los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad que han sido denunciados en las presentes actuaciones y que tienen que disponer todas las medidas cautelares, urgentes, que permitan la sujeción de los responsables al proceso como ser su orden de captura inmediata. Argentina está por dar una orden de captura inmediata para Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo lo que tengan que ver allí. El fallo destaca la inmediata necesidad de asumir una resolución teniendo en cuenta todos los hechos cuyos resultados admiten dilación ni demora, ya no admiten dilación y por supuesto que esta es una causa que se inició por una presentación de la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional que fueron a denunciar ante la justicia argentina al Estado venezolano por presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen Nicolás Maduro desde el año 2014 hasta la actualidad. Esto, señores, forma parte del engranaje que hemos estado hablando y que estamos diciendo de que se está dando. Aquí la principal denunciante se llama Rosa María Orozco Seija quien ella contó pues de que se habían realizado actos que iban en contra de los derechos humanos y allí esto se fue elevando hasta un general y aquí estamos viendo que el pueblo tiene siempre la última palabra por eso, por el respeto por la familia la dignidad de las personas y ahora por eso es que se está judicializando esto. Las organizaciones que lo denunciaron en la Argentina pensaban antes que los tribunales de Argentina de pronto no iban a hacer nada y también decían que los de Caracas eso sí, no iban a hacer nada. Pero desde el tiempo de Alberto Fernández ya se habían hablado, ya lo habían dicho ya tenían estas órdenes de captura para Diosdado Cabello, para Nicolás Maduro y qué sucede, antes habíamos escuchado algo como que querían bajar eso. ¿Por qué? Lo querían bajar porque decían que como ya estaban haciendo un trato con la Corte Penal Internacional pero señores, eso era antes de que se apelara en contra de Venezuela Venezuela apeló, no pasó esa apelación en la Corte Penal Internacional la devolvieron por tercera vez no existe complementariedad entre Venezuela en la Corte Penal Internacional ahora lo que rige es la justicia universal o la justicia internacional y de eso lo puede hacer tanto Colombia, Argentina o cualquier otro país y estos señores tienen que ver mucho con la orden de detención las violaciones de los derechos humanos y todo lo que está allá de hecho, esto es un premio para el que se lleve a Nicolás Maduro porque cualquiera puede entrar buscarlo una vez que ya se den las órdenes de detención Argentina se adelanta a algo que parece que va a estar sucediendo la próxima semana que son las órdenes de detención de parte de la Corte Penal Internacional entonces aquí vemos como empieza a hacer lo que llamamos una especie de presión presión internacional presión al régimen de Nicolás Maduro para que tenga que de alguna manera salir del poder negociar el poder ver qué es lo que va a poder hacer pero Estados Unidos por supuesto está allí dijeron queremos a María Corina Machado y punto Nicolás Maduro va a tener que tragarse todo el orgullo que pueda va a tener que poner a María Corina Machado y dicen ah, que esto se puede hacer hasta 10 días antes del 28 de julio no Estados Unidos le ha dado al régimen de Nicolás Maduro casi 48 horas creemos que otras intendencias han dado como un plazo más algunos han querido hablar de Corina Lloris por ejemplo Brian Nicholson pero otros por ejemplo los encargados de la parte del hemisferio occidental que comprende toda la parte del hemisferio sur ellos no han querido sino solamente mencionar a María Corina Machado por alguna razón así que en este momento la esperanza está puesta en mi ley y parece que no es casualidad entonces que el comando sur esté allá ¿por qué? porque esto es algo que se va a hacer entre entre Argentina los Estados Unidos y por supuesto hacia la Venezuela de Nicolás Maduro es decir hacia el régimen chavista de Nicolás Maduro así que ahora se prenden todas las alarmas en el Palacio de Miraflores ¿por qué? porque lanzan una orden de captura desde Argentina para detener a Nicolás Maduro y por lo menos a Diosdado Cabello y mientras tanto Venezuela simplemente comienzan a sacar cualquier cantidad de comunicados cualquier cantidad de comunicados que hace Cancillería Gil ya la mano no le da más para estar firmando tantas cosas es de extrema gravedad la justicia argentina llamó a investigar los crímenes de Nicolás Maduro en Venezuela señores si le pedimos que se suscriba a nuestro canal siga aquí atento porque le vamos a estar dando seguimiento a esto y tenemos más noticias más adelante así que gracias por estar en sintonía y si puede le pone aquí abajo la opinión usted que opina puede Milley aceptar por cualquier cosa ¿verdad? también algo que le convenga ir y de parte de Estados Unidos que le pongan todos los aviones F-16 que le den todos los militares que necesiten pero que vaya a ir a buscar a Nicolás Maduro díganos aquí abajo usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!